Desde el 2012 y tal vez mucho antes, se pedía una película de Black Widow. Luego de muchos años, teníamos la confirmación de la cinta en solitario de la heroína. Y cuando por fin vería la luz, una pandemia hizo que se retrasara. Hoy, poco más de un año desde su retraso, ya tenemos Black Widow en Disney Plus Premier Access y también en algunos cines, y veremos si valió la pena la espera. Hola curiosinéfilos, bienvenidos a este nuevo video. Black Widow por fin vio la luz y ya se estrenó mundialmente. La última cinta de Scarlett Johansson, como la querida Natasha Romanoff, prometió traernos muchas sorpresas y una digna despedida del personaje. Y en este video, sabremos si lo cumplió. Antes que nada, te invito a que te suscribas a este canal para más contenido igual de bueno. Ahora sí, comencemos. Black Widow es la primera cinta que abre la fase 4 de Marvel en el cine. Recordemos que esta fase comenzó con WandaVision a inicios de este año y se sitúa en 2016, luego de los acontecimientos de Civil War. Aunque lo que pasa en esta cinta no tiene repercusiones fuertes en el UCM, si termina afectando el futuro y lo que veremos en los próximos proyectos de Marvel Studios, que podrían incluir una secuela de esta película. Natasha Romanoff se encuentra escapando del General Ross luego de traicionar a Tony Stark y los acuerdos de Sokovia. Su vida como fugitiva se verá interrumpida con la llegada de Yelena Velova, hermana de Natasha, quien pide su ayuda para acabar con la habitación roja, enfrentándose a otras viudas negras y también a Taskmaster. La historia, que parecía ser una de orígenes, termina no siendo así. Si bien es cierto, tocan algunos hechos de la vida de Natasha, pero estos no son el eje central, sino que sirven para el desarrollo del nuevo suceso que deben afrontar, entregando así una cinta equilibrada entre su propia historia y elementos del pasado. Con giros en la trama muy ingeniosos que hacen que nos sintamos emocionados y asombrados. Aunque no todo termina siendo color de rosa, pero de eso hablaremos más adelante. La incorporación de los nuevos personajes le da un tono más fresco a las películas de Marvel. Red Guardian, Yelena Velova y Melina son la revelación y terminas encariñándote con cada uno de ellos. Aunque pensé por un momento que se iban a morir, esto no termina sucediendo, pero no se sabe. En la escena post-créditos, solo se ve a Yelena, más no a Alexei y Melina, por lo que podrían estar muertos y justificaría la incorporación de Yelena al grupo de Valentina Lera de Fontaine. Si estos personajes murieron, se sabrá en una secuela de esta cinta, porque todo termina dejando las puertas abiertas para que pase. Los efectos especiales son otro punto positivo. El rejuvenecimiento digital de David Harward y Rachel Weitz son impresionantes. Ya habíamos visto algo similar con Robert Downey Jr. en Civil War y algunos otros personajes de otras cintas del UCM, pero este recurso no deja de sorprender, al igual que los demás efectos de toda la cinta. Pero no todo es tan bueno. Como les dije anteriormente, la historia no termina siendo color de rosa, por dos razones. La primera, y creo que todos coincidimos, es Taskmaster, otro villano que desperdician y le cambian su historia de origen para que forzadamente tenga que ver con Natasha. Algo que no termina de gustar y es un giro en la trama que decepciona, pues teníamos varios que eran muy buenos y después pasa este. Siento que Taskmaster hubiese sido mejor empleado dándole su verdadera historia de origen en los cómics, no justificando su poder porque tenía un chip en el cuello. En el UCM hay varios personajes con poderes, Scarlet Witch, Doctor Strange, Loki, Spider-Man, entre otros, que no tienen poderes científicamente justificados. ¿Por qué no le dieron la oportunidad a un villano? Taskmaster es desperdiciado totalmente y ni siquiera es el villano principal, peor todavía. Lo segundo es el final. No me refiero a la escena post-créditos, me refiero al final final. No termina por cerrar el arco completo de la historia, la deja inconclusa, con Black Widow a punto de ser apresada por el General Ross sin ninguna posibilidad de escapar, para pasar de la nada a después de su escape y ya con el look de Infinity War. No sé qué pasó por la cabeza de los guionistas para darle un final tan pobre y malo a un personaje que se despide del UCM. Por otro lado, se había prometido que veríamos lo que pasó en Budapest y tampoco lo vemos. Solo lo cuentan, pero una cosa es escucharlo y otra es verlo. Se perdió la oportunidad. No lo van a volver a tocar más. Tendremos que quedarnos con las ganas de ver lo que pasó. Siento que Black Widow pudo ser más, dándole un final digno al personaje, despedir a Natasha Romanoff como se debe, enfrentándose a un Taskmaster que se adueñó de la habitación roja y viéndolo más tiempo en pantalla, como una amenaza real. Y sí, que al final conecte con Infinity War, pero no como se presentó en esta cinta. Es más, rompe con lo que se vio en el cómic preludio de Infinity War, donde se ve que Steve Rogers junto a James Barnes se van de Siberia en el Quinjet de los Vengadores y llegan a la prisión La Balsa, donde Steve libera a todos. En la película, se ve que pasan dos semanas. Natasha recibe el Quinjet gracias a un amigo y dice que va a liberar a su familia. Su punto a favor es que el cómic preludio también rompe con lo que se vio en Civil War, pues Steve va a liberarlos sin portar el traje del Capitán América y en el cómic preludio se ve que va con el traje. Así que podríamos descanonizar el cómic preludio, pero aún así Natasha no sería quien los liberó, sino Steve o los dos juntos. La escena post crédito se explica sola. Yelena va a la tumba simbólica de Natasha y se encuentra con Valentina Alegra de Fontaine, la misma que vimos en The Falcon and the Winter Soldier. Ambas ya se conocían. Valentina le entrega una imagen de Clint Barton y le dice que es culpable de la muerte de Nat, dejando todo listo para la serie de Hawkeye. Yo pienso que Yelena desapareció con el chasquido de Thanos. Al volver cinco años después en el blip, se enteró de la muerte de Nat y quiere buscar al culpable, por lo que Valentina Alegra de Fontaine, a quien seguro conoció antes de los sucesos de Infinity War, le entrega la imagen del culpable. Lo más probable es que volvamos a ver a Yelena en Hawkeye como villana, pero no sería la villana principal. Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Valió la pena la espera? La respuesta es sí, valió la pena. Desde su aparición en el UCM, esperábamos una película en solitario de Black Widow. Y por fin la tenemos. No es perfecta, pero sí necesaria para poder ver a Natasha lucirse en toda una película que tenga que ver con ella solamente. En opiniones generales, Black Widow es una buena película y entretenida. Pudo ser mejor y darle un digno cierre al personaje de Natasha Romanoff, con un villano desperdiciado y una historia inconclusa que seguro se retomará en una secuela. Y hasta aquí el video de hoy. Me gustaría saber tu opinión. ¿Te gustó esta película o no? Dímelo en la caja de comentarios. Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó. Yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense.